Muy buenas amiguis, nos vamos a ver otro domingo más para ver horarios de esta semana Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer No muchas cosas, ¿vale? Hemos quitado directos, hemos quitado muchas cosas, ¿vale? Para poder hacer esta semanita tan rara, no es rara, pero va a ser guay, ¿vale? Entonces, oigo las patas de Caneda, es tarde y me está diciendo que hay que ir a dormir Acabo de estar con ella en la calle y ha estado corriendo por todos lados Y ahora, claro, quiere ir a dormir, en fin Vamos a ver qué vamos a hacer, ¿vale? Lo voy a poner ya, directamente En fin, vamos a estar, ¿vale? Y de lunes a viernes vamos a hacer serie de Minecraft, por supuesto, de Super Mario Porque ha estado muy guay, voy a hacer un poco el micro, ¿vale? Ahí está Serie de Minecraft de Super Mario porque está muy guay y tengo muchas ganas de seguir jugándola De lunes a viernes, ¿vale? A las 9, he cambiado la hora porque creo que se puede ver mejor Para esta hora, ¿vale? Que a las 4 porque, bueno, pues al final siempre hay cosas que hacer y tal Y hay veces que no me da tiempo a subirlo a las 4 y os voy a decir que es un verdadero jaleo El andar subiendo vídeos a toda prisa Así que lo pongo a las 9, si no se puede ver ese día, se ve al día siguiente, no pasa nada Pero bueno, así al menos tenemos vídeo todos los días de Minecraft de Super Mario Y bueno, se ve cuando lo queráis, ¿vale? Directo de Chill lo mantenemos el lunes, ¿vale? A las 9 y media Si puedo, no, no lo voy a empezar antes porque entonces sería injusto para la gente que sigue a rajatabla el horario Como visteis, bueno, ya avisé de que creo, no me acuerdo, de que no iba a poder subir Mario 35 Los mejores momentos, que bueno, mejores momentos entre comillas, ¿vale? Solo hay muerte y destrucción en esos vídeos Y como toquecito especial tenemos este rinconcito de aquí que va a ser directo de Animal Crossing Y vamos a estar con mis amiguis en una casita contando historias de miedo Y eso va a molar lo que no está escrito Así que os esperamos, más o menos, he puesto la orientativa a las 11, ¿vale? Porque no sabemos muy bien si vamos a poder estar todos a esa hora Así que, como voy a programar el directo, no pasa absolutamente nada Simplemente estaremos Así que, como voy a programar el directo, pues no pasa nada Simplemente lo tendremos ahí y ya os avisaré con la hora que sea Pondremos una cuenta atrás y en ese momento Entraremos en directazo sobre las 11, 11 y media, 10, 10 y media, ¿vale? Contando historias de miedo súper guapas, súper chachis Y espero, por favor, súper escalofriantes Así que nada, no hay vídeo sorpresa el domingo, ¿vale? Esta semana va a ser un poquito floja en cuanto a vídeos Creo, de hecho, que voy a quitar los vídeos sorpresa de los domingos Porque claro, si es sorpresa, porque lo voy a anunciar No, si hay vídeo, hay vídeo Ya está, no hay más Se ha acabado Si hay vídeo, hay vídeo Así que, me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho Terminar la serie de Eternal Darkness esta semana Y no sé lo que voy a hacer con ella, ¿vale? No sé lo que voy a hacer con ella, la voy a terminar Pero no sé lo que voy a hacer con ella Me hubiera gustado quitarlo de Mario 35 Y poner Eternal Darkness Es posible que lo haga Es posible que lo haga O sea, vamos a coger Super Mario 35 con pinzas Lo tengo ya editado y cortado Igual lo pongo e igual añado Eternal Darkness Y por fin la termino de un viaje Es posible que la añada, ¿vale? Tenéis Eternal Darkness Os voy a dejar Aquí, creo O aquí, no sé Un enlace, ¿vale? Para que veáis Eternal Darkness Si os gusta No da mucho miedo, ¿vale? No os preocupéis Podéis verla todo el mundo Otra cosa os diría ya con ZombiU Si queréis pasar miedo de verdad ZombiU, por favor Tenéis que ver esa serie Me cagué vivo Me cagué vivo Tenéis también Resident Evil Que es un poco light y tal Cositas para pasar miedo esta semana, ¿vale? Porque esta semana es semana Halloweenense Lo dejo ahí Tenéis listas de reproducción en el canal Os las voy a dejar en la descripción, ¿vale? Resident Evil Resident Evil 2 Resident Evil Remake Tienen un poco de sangre Y no tampoco Y monstruos y tal Pero están bien Están bien Yo atemporal jugaba Resident Evil Cuando era bien pequeño ZombiU no sé si me hubiese atrevido Pero Resident Evil, sí Y Eternal Darkness Es una serie que va a molar un montonazo Os va a gustar Si veis Eternal Darkness Os va a encantar Y ponedmelo en los comentarios, por favor Vení, he visto Eternal Darkness Me encanta, por favor ¿Por qué demonios no has terminado todavía esta serie? Y ya estaría Me despido, ¿vale? Tenéis el horario aquí Para que lo veáis cuando os dé la gana Os espero, por favor El sábado 31 Contando historias de miedo Va a estar muy guapo Yo creo Si todo sale bien Y si no Pues nada Nos cagaremos de miedo Porque todo ha salido mal Ya veremos a ver En fin Muchos besos Muchos abrazos Pasad una semana súper genial Un domingo súper chachi Porque este vídeo lo vais a ver a las 12 Y ya está Y ya está Después de este vídeo Es posible que haya algo chachi No estoy muy seguro Si me ha dado tiempo Bien, ¿vale? Si no Pues nada Por eso he quitado los vídeos sorpresa Porque igual no me da tiempo Y lo tengo ahí marcado Y es como Y ya está ¿Vale? Me despido aquí Que siempre me enrollo como una persiana ¿Y cuánto llevo ya? 6 minutos Dios, por favor O igual llevo menos No sé En fin No lo sé en el siguiente vídeo Hasta Dios Me voy a dormir O no Todavía hay cosas que hacer No sé No價記 No 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 Gracias por ver el video.